aquí estaba haciendo un vídeo de lo exagerado que es esto aquí el concierto gordo, allí la carpa, para allá está el bosque, que es la pinchada hay otro concierto aquí las barras, otra zona, zona VIP mira cómo está todas las barras mira qué guapo la piedra aquí todas las barras Gracias.